¡Buenos días, Cucho Plutillas! Bueno, pues hoy es cuando tenemos que dejar el hotel Simplemente lo que vamos a hacer hoy aquí en Nerja Es ir a ver a la alcaldesa a darle las gracias y a despedirnos Y bueno, pues ya he hecho las maletas Solo me falta guardar bien esto, que es lo de Martina y Mía Y lo nuestro, pues cerrarlo Y bueno, quitar las cosas del baño Y nada, ahora me voy a bajar a desayunar Mía está durmiendo, pero la tengo que levantar para llevármela ya Bueno, Gaby, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero hay que decir el saludo, ¿no? No, ya he saludado, pero si quieres decirlo ¡Hola, Cucho Plutillas! Sí, a ver, el saludo ¡Ah, se va a acoplar el puñetero aire! Y bueno, para despedirnos ya de aquí de Nerja Nos han reído al museo El mismo guía El mismo guía El cumple dos meses Ay, mi niña, el cumple dos meses ¡Ay, cómo creces! De deprisa, y cómo pasa el tiempo de deprisa ¡Qué penita, mi chica! ¡Ay, cómo hay! Quédate así para siempre Mira qué guapo Me diréis que el gorro no es chulo A mí me encanta ¡Ay, cómo hay! ¡Ay, cómo hay! ¡Ay, cómo hay! ¡Ay, cómo hay! ¿Qué es eso, Martina? Son huesos, ¿sabes? Una pulsera Y con eso hacían pulseras ¿Y qué pulseras? Sí, había brazaletes, mira, colgantes Mira el colgante Enséñeselo, papá Hay un collar Mira, ¿ves el collar? ¿Lo ves? Pepita, ¿no? Esta era Pepita Sí, esto es lo que os comenté ahora De la señora No, pues... Esto es algo donde os comenté el sábado ¿Cuántos años tiene el carmón 14? ¿Eh? ¿Lo del carmón 14 pasaba el cuantos meses tenía? 8.300 años 8.300 años y se han conservado en tan buenas condiciones Sí Y la dentadura Es increíble, ¿eh? 8.300 Y la dentadura y todo es suyo O sea, no está nada reconstruido ni nada Claro, pero en esta época todavía no apareció No es tan bajita, ¿eh? No, no, no A mí, pues a mí me ha sorprendido de lo bien que se conserva, ¿eh? Y los dientes Las bodas sí son grandes elementos conservadores Bueno, hemos acabado de ver el museo Sí Y hemos podido enseñar algunas de las partes Lo que más me ha impresionado sin duda alguna ha sido ver a Pepita Que es el... El desgrado que se encontraron los niños cuando entraron Sí, sí Está súper bien conservado para tener 8.000 años Sí, sí, no Se conserva la tía, parece que tiene 15 Es increíble O sea, increíble La dentadura me ha impresionado muchísimo Me ha impresionado que puedan saber si es zurda o diestra Que de que murió, que murió de una otitis que le perforó el cráneo Va, una pasada, una pasada, una pasada A mí me ha parecido Encima, como que la han hecho muy ameno, ¿sabes? Como que te lo explican Muy guay Es un museo cortito y merece una pena Sí, que no se te hace pesado No se te hace pesado y te acumulas de... Sí, que te vas con muchísima información y no te da tiempo a asimilar, a retenerla, ¿no? Pero está genial, súper guay Y ahora vamos al ayuntamiento A despedirnos de la paredes Sí, a despedirnos de la alcaldesa iba a ver una rueda de prensa Dice, pero no lo sé Yo, a mí me flipa mucho eso, ¿eh? Sí A mí esas cosas es que me dejan... Mira, voy así Así con cara de... Porque me da el sol Con cara de estrenida En fin Y mira va... Los militos del milito Está dando un solecito Y va más a gustito Se va de bien hoy Cuidado que soy bien arriba, ¿eh? Bella y bestia Bella y bestia ¿La has roto tú? No ¿Seguro? ¿Qué no la has roto tú? ¿Quién has ido? ¿Ha sido solo? Oh Y nada, estamos aquí en la sala de actos de la alcaldía de aquí de Nelja Que hemos conocido a Rosa, que es la alcaldesa, por maja por cierto Y nada, estamos aquí Creo que vamos a hacer una rueda de prensa Bueno, esa señora nos está grabando Por eso, a todos ellos, muchísimas gracias A la trabajadora, a la funcionaria de la oficina de turismo Naturalmente que sí Y como no, a todos los servicios operativos, policía local Que han hecho posible que este fin de semana haya sido magnífico con estas familias Y como no, a ellos, naturalmente y en especial a ellos Y a todos los empresarios, los comercios Que han colaborado para poder llegar a más gente a través de YouTube Como encima en nuestro municipio, Nelja Dale, Martín Toma Bueno, ya nos vamos a ir de Nelja, así que nos tenemos que despedir Nos da un poco de pelita, le hemos pusido cariño Martín, te parece que no Venga, chicos Hablando fuerte Bueno, siempre nos quedará el Sky Ay, verdad Siempre nos quedará el Sky Ya, pues sí, hay que hacerlo mal Ay, Yori Martín y mío Bueno, pero el agua Ay, mira Despedirnos de esta sonrisa tan bonita Guapa Eh, oye, oye, me quieres conmere, ¿eh? ¿Qué puedes? Nos vamos, hasta que te veamos A mí me da pena, ¿eh? Debería Oh, qué bonito Me lo dijo ayer Johnny, ¿eh? ¿El qué? Que para mí Gaby ha sido descubriendo No, soy como los puros de cariño Ya, pero Digo, a lo mejor Personas, 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 sí No, pero nada Nos tenemos que volver a ver, chicos De verdad, ¿eh? Veniros a Madrid Veniros a Madrid Que tenéis una casa ¿Qué pincha? ¿Qué tenéis sitio? ¿También es un fin de semana? ¿Sí? Claro, que se pueden venir un fin de semana Aunque sea un fin de semana Viernos por la mañana Y lo podemos ir en AVE en coche Prometido ¿Sabéis? Bueno, Cuchofleti Ya se ha bajado un momento del hotel Ya viene Javi de camino Para podernos recoger Para luego irnos a Mijas todos No sé si vamos a Mijas O a Fuengirola Pero vamos Vamos a una de las dos Y voy aquí a una tienda Que hay aquí al lado Que vi el otro día un colgante Y me encantó Pero estaba cerrada Porque solo abren hasta las 4 de la tarde Así que me gustaría ir Y comprarlo Porque es que si no me voy a quedar Con ese gusanillo, la verdad Y no quiero Es que encima era artesanal Y era preciosa Y es que uno como ese No lo voy a encontrar Y nada Así que Pues eso Bueno, Cuchofletias Pues tenemos una mala noticia Porque como os comentaba Pues íbamos a haber ido A ver a Javi y Vero Pero al final no hemos pedido Nada Porque... Bueno, pero no pasa nada Ya veremos otro momento Y Mía se ha puesto malita Y nos hemos tenido que coger el barbe Y irnos a casa Cogerlo Pues nada Que no Estamos aquí en la habitación de gala Está bien, yo lo sé súper bien Yo no lo sé ¡Hola! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Hola, tu chupetillo! ¡Hola, tu chupetillo! Marti, ¿qué tal? ¿Lo tienes todo en orden? ¿Sí? Vale, venga ¿Sí? Sí, te gusta así ¿Sabes? Como casual ¡Ah, qué chupete más bonito! No sé mentir Porque me salen las sonrisas No, 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 no Pues está en el cuarto de gala Está en el cuarto de gala Sí ¡Mmm! ¡Eh! Es súper bonito, ¿eh? Sí Me encantan los techos Lo voy a enseñar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, hola, hola! Sí, ahora que lo estoy pensando Tenéis este armario Que será enorme Este armario es enorme ¿Y esto? ¡Ja, ja, ja! Es que esto es de Javi Y esto es de Javi Sí, mira Mira, voy a enseñar el secreto Ábrelo, ábrelo Yo voy a enseñar el secreto Mira, este es mi armario Y esta bici ¿Veis? Está petado Está petado Qué chula, ¿eh? ¿Y ese? Y ese de Javi también Y del termo La mitad es del termo La otra mitad es del termo Ah, del termo del agua Sí, por eso Claro, yo decía ¿Otro armario más, tío? ¿Era necesario? Sí Mira, tenemos aquí a Galita ¡Oh, qué gana! Y a Mía Y a Mía Que también quita a dormir Sí Qué guay Que es súper guay ¿Cómo va a pasar? ¿Qué es súper guay? ¿Los cuchuflequetetes? O los coquetetiqu... No, coquetet... Chufle... Venga, vale, sí Empezamos por la fe Coquetetuchuletillos Coquetetuchuletillos Cómo huele Huele mucho Dice Vero que les recordaba a nosotros esta camiseta cuando se la compró ¿Por qué? Bueno na Madrid se encontraron la pierna No sé si es una cigüeña Eso es un pavo real ¿Es un pavo real? Yo creo que sí, macho, macho No sé, porque este no gotnorrea como debe No sé lo que son, pero si son cigüeñas me recuerdan a Tamara Y si no, pues no Más que Tamara, a Mía Porque el día que vivimos las cigüeñas Íbamos de camino a casa de Tamara Al hospital No, íbamos a vuestra casa porque todavía no habéis puesto de parto O sea, estabais con contracciones Que era por la mañana, ah, o sea, que os hicimos venir, iros, venir No, no, no A ver, nosotros, nosotros íbamos para vuestra casa Y ese mismo día dijimos, nos dijiste, oye, no vengáis que al final nos ponemos de parto Y él fue el día que nosotros íbamos a la cita Ah, vale, vale, vale Bueno ¿Y tú en serio? ¿No? Hoy, ¿mi primera foto? Sí, es que todavía no es una foto Claro, eso digo yo, que qué foto No la tengo revelada todavía No la tengo revelada No Hoy no veo a mi Marti, voy a buscarla Uuuu ¿Muchas eres este pete? Mira qué pelota Ah, el tete Mira qué pelota Pero, ¿tú tienes tete, Marti? ¿Tú tienes tete? ¿Tú tienes tete? No Llevamos de un mes Sin tete Sin tete ¿Qué campeona? Ahora nos falta el pañal Es que ya es mayor Hombre, hombre Pues nada, con Chipletillo Es que somos unos sinvergüenza Nos hemos grabado en toda la tarde Y nos hemos caído A la gente que se ha... Llegamos con ellos desde... Bueno, con Javi desde las dos Desde las dos, sí, más o menos Y nos hemos grabado Nos hemos llegado a hablar Y a hacer cosas Y... Sí Está guay porque No hay silencios O sea Cuando estamos... Hablamos alguna tontería Y no, ¿sabes? Sí, sí A mí es... Porque no hay como silencios A mí sí, ¿sabes? Yo digo A ver, cuando se callen Voy a decir algo para que... Para que quieran ser mis amigos Cuando te vas a conocer una persona Como que hay silencios incómodos Sí, es verdad, es verdad Sí Sí, sí Nos conocemos todavía Yo les he dicho Que a ver si se viene a Madrid Ojalá Ojalá Pero es que Madrid Es la Champions League De los youtubers Pero... Pero que podéis venir a Madrid Cuando queráis Porque las pisas no están esperando Ah, pero que no viene hasta aquí ¿Qué? Pueden venir hasta aquí Ah, bueno Que no lo hemos dicho Que también lo hemos dicho Que... Como venimos Pues nos van a preparar Una pizza de abajo ¿Sabes? Han dicho No, no Nosotros la preparamos casera Comida física de Madga Pizza de la unión ¿Sabes? Es que... Vamos La puesta la en línea A veces Me da Martín un muñeco Y me dice Tamara Porque este plano sale movido Yo creo que estaba así Menciendo al muñeco Sí, sí O estás sola O estás sola Sí, es verdad Y estábamos diciendo Que mira Es que mira que buenas Pero eso sí Están compenetradas Madre mía No tienes pelito Pero es que mira Bueno, pero... Se le va a caer Pero da igual Pero mira Le puedes hacer un kiki aquí Ya tiene entradilla Mi niño Sí Y yo quejándome Se le está cayendo Bueno, pues eso Hemos venido a gonorrear A casa de su mamá A Pepi La casa de Pepi Porque él no quería Que nos inviten Estar en esta casa Sí, no No, si queremos Pero no se cabe No se cabe No se cabe No cabemos No cabemos Y pues muchas gracias chicos Vamos todas arriba No estamos aquí Esta noche que está pijama riosa Luego tenemos que subir un poco tarde Mi padre Mi padre quiere verlo Claro, claro Sí, sí Se da una foto de tu padre Yo quiero este A ver, enfócame Este que hacéis Mucho Bueno, tú porque eres de moda Y la repites Sí Le mirando al suelo Así como la perdida Por supuesto Mañana te la voy a dejar Mañana te la voy a dejar Es verdad, Javi Dijimos que nos tenías Que nos tenías que hacer Una foto de los cuatro Vamos, vamos Ay, nosotros también Queremos una foto de tres No tenemos Es verdad Ah, pues nada Pues yo aprendo Con inglés no hacemos ¿Por qué al corte inglés? ¿Por qué al corte inglés? Porque si no te voy a ir No, es que hay Una zona muy fácil De hacer ¿Qué gente de aquí tiene Para meter los pies Y que te lo coman los peces? Es que en Alicante había uno En un centro comercial Aquí había En el centro comercial En verano lo ponen, ¿no? Bien, lo que está puesto ahora Oye, justo ayer Que estuvimos en el Oskis Pero Pero que no le sale Rentable No le sale rentable Coge un empacho Sí Cuando tú me hiciste Sí Había gris Ahí con los Con los peces Y esos pies Los peces Y tal Cuando me tiro los pies Yo tengo los pies bastante mal La verdad Es que lo Pero eso depende de eso Eso no tiene que decir Yo no lo sé Pero yo al día siguiente Pero tiene más pieles muertas Vamos a comer de barbacoa Qué hambre A ver, a ver Qué bonito con el papel ahí La chilena Qué precioso Qué precioso, sí Barbacoa Esta es Fungi, ¿no? Esta es Champiñones Champiñones y jamón ¿Y esa? ¿Qué va? Y mexicana Y mexicana Pues nada Chin, chin Chin, chin Mirad Acabamos de venir a la casa de los padres de Vero Y mirad, se han quedado fritas, fritas Y mi no Y mi no Pero está tranquilita Es una chorrada No, es que está enrollado Aunque yo sé que lo otro me he equivocado Me encanta Es una funda, pero es para el iPhone Para el OnePlus Claro Disfruta de la vida Yo te pillo Solo le vale a Javi No, qué guay Yo no creo que te lo coge para ti No puedo creer Pero el tuyo es el Plus El Plus Qué buena Qué buena Javi Qué chula ¿Cómo estás ese señor? Hola Pues tú sabes que ¿Qué crees en la voz? A ver Bueno, para Galita Yo sabía que es Es el que Javi le canta a la cima Sí Sí Yo he probado He probado a probar La caja Es verdad Es una niña Qué graciosa De pequeña bebés No sé si tú también Pero que eran Que iban disfrazados de osos O de fritas Es verdad Es verdad Está chelísimo Está chelísimo Y mira aquí ¿Tú aún no se duermen? Esta niña No, no, no No se duermen No se duermen No, no, no No se duermen No, no, no No se ríe Ya le viene Justito Justito Que era de uno A dos meses Y ya Ya le viene Justito No Es muy de sueño Sí Y Marti ya La pobrecita Mira Ha venido dormido Ya en el coche No me lo hubiera imaginado No me lo hubiera imaginado No me lo hubiera imaginado ¿Por qué? Por eso te dije que era una churraza Pero que me viene Juni Te ilusione Diciendo Mira lo que compro Javi ¿Qué he visto? Es chelísimo Es que lo vi de casualidad Encima Yo te pasé igual cargada Intenté que aguante el cuello Pero Tiene tres o más Sí Sí